Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, fue asesinado a tiros el pasado viernes, cuando pronunciaba un discurso electoral en la ciudad occidental de Nara, cerca de Osaka. Tras el tiroteo fue trasladado de urgencia a un hospital local donde se certificó su muerte. El asesino llamado Tetsuya Yamagami disparó dos veces por la espalda al político con un arma de fabricación casera, fue detenido allí mismo en el lugar del crimen y puesto a disposición judicial. Se trata al parecer de un hombre de 41 años que estaba desempleado y que sirvió varios años en el ejército japonés. Llevaba meses planificando un atentado que no tiene motivaciones políticas. Lo hizo, según se desprende de la investigación preliminar llevada a cabo por la policía japonesa, por cuestiones personales de animadversión hacia Shinzo Abe. El crimen ha conmocionado a Japón, un país extremadamente pacífico en el que la criminalidad es muy baja y apenas existe violencia política. Abe tenía 67 años en el momento de su muerte y había ocupado en dos periodos la oficina del primer ministro. El primero de 2006 a 2007 y el segundo de 2012 a 2020. Dimitió hace apenas dos años, a finales de agosto del año 2020. De hecho, hizo una contracrónica al respecto. Había sido primer ministro, de hecho, durante más tiempo que cualquier otro en Japón, en el Japón de posguerra, por lo menos, y eso le permitió dejar un perdurable legado en la política y en la economía de Japón. Durante sus sucesivos mandatos, un total de cuatro llevó a Japón a jugar un papel mucho más activo en el concierto internacional tras varias décadas manteniéndose al margen de los grandes asuntos globales. Abe se retiró voluntariamente hace menos de dos años, como os decía, aquejado de una enfermedad crónica, pero no abandonó su escaño en el Parlamento japonés, donde encabezaba una de las facciones del Partido Liberal Democrático. Desde esa posición siguió defendiendo que Japón se involucre más con sus aliados occidentales, que refuerce su ejército y que sirva de contrapeso regional a una China en ascenso y a una Rusia hostil. Japón es un país estable y tranquilo, y ofrecía un contrapunto a un mundo que se ha vuelto muy turbulento últimamente. Los políticos japoneses suelen acercarse mucho y suelen descuidar la seguridad. Abe fue presa fácil, por lo tanto, para el asesino. No tuvo más que colocarse a su espalda y disparar. Lo hizo a quemar ropa. El crimen ha dejado al país en estado de shock y ha reforzado a su partido las elecciones que se celebraron el domingo para renovar la Cámara Alta del Parlamento. Shinzo Abe deja a su espalda un Japón muy distinto al que se encontró cuando llegó por primera vez al despacho del primer ministro hace ya 16 años de aquello. A él se debe, por ejemplo, el programa económico bautizado como Abenomics y la reorientación estratégica del país, embarcándose en proyectos como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, más conocido como Quad, en el que se unió a Estados Unidos, la India y Australia para contrarrestar el creciente poder chino en la región del Indo-Pacífico. De hecho, el tema Indo-Pacífico, cuando hablamos ese término, se lo inventó el propio Abe. Tiene continuador, de cualquier modo, el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, antiguo ministro de Estudios de Abe, ha continuado con la misma política. Japón es uno de los lugares del mundo más seguros, donde menos cosas malas suceden. Eso hace que el asesinato del ex primer ministro, de Shinzo Abe, sea algo aún más impactante, no solo para los japoneses, especialmente para los japoneses, sino también para todos los de fuera. Muchos se preguntaron el viernes cuando sucedió esta desgracia y se lo vienen preguntando desde entonces cómo pudo suceder algo así en Japón. Es decir, que se presentase un tipo armado detrás del que había sido primer ministro durante un montón de años, bueno, de mi tío ya digo, hace menos de dos años, y a quemarropa, apenas 8 o 10 metros de distancia, le disparase por la espalda. Se lo llevan preguntando la policía, los propios japoneses y prácticamente todo el mundo, sin poderse responder del todo, ya que la criminalidad en Japón es bajísima y más bajo aún el número de armas de fuego. Por lo tanto, el asesino tuvo bastante fácil acercarse al político, llevaba el arma metida en una bolsa, era un arma de fabricación casera, en fin, que nadie podía pensar en una ciudad de provincias, Nara, que como os decía antes, está al lado de Osaka, que iba a suceder algo así. El primer ministro, que se llama Fumio Kishida, y otros líderes políticos del país, describieron el crimen, nada más conocerse, como un asalto contra el sistema democrático, contra la democracia en Japón, ya que el asesinato se produjo durante una campaña electoral, solo dos días antes de las elecciones legislativas para renovar la Cámara Alta, la denominada Cámara de Consejeros, que es como se llama en Japón el Senado. Luego tiene la Cámara Baja, que se llama Cámara de Representantes. Bien, pues a Abe le dispararon dos veces a quemarropa por la espalda, con una pistola casera de diseño un tanto tosco, por lo que se ha podido ver a través de los medios de comunicación. El asesino es un hombre de 41 años, bueno, presunto asesino, aunque porque no será asesino del todo hasta que no le juzguen, pero vamos, dejó muchísimas pruebas en el lugar, entre otras cosas porque estaba dando un mítin en ese momento Shinzo Abe, y no es que hubiese mucha gente, pero se veía gente con sus teléfonos, y por lo tanto se puede ver bien. De hecho, las imágenes en las que se ve a Shinzo Abe tirado en el suelo, de espaldas, que han dado la vuelta al mundo, bueno, de espaldas, estaba boca abajo exactamente, dando la espalda a las cámaras de fotos que estaban allí. Bien, pues este hombre tiene 41 años, se llama Tetsuya Yamagami, y fue detenido de inmediato, y apenas ofreció resistencia, el tipo iba hasta con la mascarilla puesta, que al parecer ahí en Japón todavía es obligatorio llevarla por la calle, o no sé si es obligatorio llevarla por la calle, pero la lleva puesta todo el mundo a tenor de las imágenes que he podido ver, tanto de vídeo como fotográficas. Le dijo a la policía que lo había detenido, que tenía la intención de matar a Abe, cosa que consiguió, porque esos dos tiros no había manera de librarse, estaba demasiado cerca. ¿Por qué? Pues porque creía que Abe estaba convencido, de hecho, de que Abe tenía vínculos con un grupo religioso que le había hecho daño a su madre, a la madre del asesino. Estamos hablando del presunto asesino. El grupo religioso es la denominada Iglesia de la Unificación, que si os digo ese nombre seguramente no os suene a nada, porque en el mundo hispano por lo menos es mucho más conocida como Sectamun. Se llama Sectamun por su fundador, un surcoreano que se llamaba así, que allá por los años 50 creó una nueva religión desde cero, a pesar de que se llama Iglesia de la Unificación, no tiene nada de iglesia, por lo menos desde el punto de vista cristiano, lo que hizo Moon fue fusionar el cristianismo con religiones orientales. Así que, a pesar de que Kishida lo veía, y todavía lo siguen viendo porque le han dado un funeral de Estado, por supuesto, como no podía ser de otro modo, lo veía como un crimen contra la democracia, un crimen eminentemente político, por lo que sabemos hasta ahora, pues no hay móvil político, tan solo un móvil personal. El hombre este, Tetsuya Yamagami, ha dicho lo que ha dicho, el hombre está detenido, por supuesto, es prácticamente seguro que le van a condenar como mínimo a cadena perpetua. Vamos, que va a pasar el resto de su vida en la cárcel y supongo que la investigación todavía le falta mucho y se irán sabiendo cosas nuevas. Pero, por lo que sabemos, simplemente un tipo que se presentó allí y disparó porque le parecía mal que Abe tuviese relaciones, hubiese tenido relaciones con la secta Moon, que era la que había sucumbido a la madre del asesino. Evidentemente, todo lo que diga este hombre, todo lo que diga Yamagami, hay que tomarlo con pinzas. No olvidemos que es un asesino, un presunto asesino, un tipo que se presentó en un mítin y disparó al que hablaba por la espalda y que además se había fabricado una pistola casera. Esto, por lo visto, llevaba planeándolo desde el otoño del año pasado. Así que la policía tendrá que seguir investigando, no sé, por si Yamagami, pongamos por caso, fuese un simple sicario a las órdenes de otras personas, que por poder haber, podría suceder, aunque no hay ningún indicio, por lo que se sabe hasta la fecha, de que eso sea así. Fue algo, es lo que si hubiera sido en lugar de japonés un terrorista islámico lo hubieran llamado lobo solitario. Pues en este caso tenemos un lobo solitario, un tipo que se prepara el atentado con muchísimo tiempo ante la acción, se fabrica su propia arma, se presenta en el lugar del crimen y perpetra el crimen. Bien, lo que se preguntan los japoneses ahora es como un simple aficionado, y este no dejaba de ser un simple aficionado, es cierto que había sido militar durante dos o tres años, pero hace ya bastante tiempo, era cosa de 15 años, puede acercarse lo suficiente a un ex primer ministro, y más con el nombre, el renombre que tiene Shinzo Abe, un tipo que es conocido en todo el mundo y que, por supuesto, en Japón lo era muchísimo más, durante un mito electoral y disparar desde 8 o 10 metros de distancia, como que fallos de seguridad hubo para que esto sucediese. La imagen de Japón como un país seguro, con pocas armas, es un motivo de orgullo para los japoneses, cuando ven esas matanzas que se perpetran en Estados Unidos, en las escuelas y demás, pues hacen un poco como hacemos los europeos, los países europeos también son muy tranquilos, no tanto como Japón, pero son muy tranquilos, hay muy pocos homicidios, las armas son difíciles de encontrar, la gente no se le llamada, por supuesto, y apenas hay problemas con ellas, pues en Japón todavía más, miran con cierto complejo de superioridad, como estos estadounidenses están sin civilizar, que andan matándose en las escuelas con escopetas y con fusiles, allí la verdad es que nunca o casi nunca pasa nada, en las clasificaciones internacionales, Japón, que es un país de 125 millones de habitantes, no estamos hablando de un país pequeñito, se encuentra siempre entre los países con menos homicidios del mundo. En relación con las armas de fuego, que este es otro de los temas, las cifras son aún más bajas, he estado investigando desde el viernes, preguntándome por qué el tipo lleva un arma casera, cuando si vas a cometer un asesinato y has estado planificándolo desde octubre o noviembre y lo vas a perpetrar en el mes de julio, pues te ha dado tiempo a llegar al mercado negro y hacerte aunque sea con una pistola pequeñita, porque se lo tuvo que fabricar, así que me he estado informando de lo difícil que es llegar a tener un arma, si es que quieres tenerlo dentro de Japón. La Agencia Nacional de Policía de Japón, es decir, la policía japonesa, reportó, ojo, solo 10 incidentes con armas de fuego el año pasado, que resultaron en 4 heridos y un muerto. Estos son los datos que da la policía sobre los problemas con las armas de fuego. El año pasado, las armas de fuego, en el año 2021, en Japón, lo único que provocaron fueron 10 incidentes, 4 heridos y un muerto. Es decir, que no pasó absolutamente nada, insisto, es un país de 125 millones de habitantes. En Estados Unidos, en el mismo periodo, hubo más de 20.000 homicidios con armas de fuego. Conseguir un arma es muy difícil, tremendamente difícil en Japón. Es casi imposible, vamos, en una palabra. Lo que explica por qué Yamagami tuvo que fabricarse una propia. Investigó por internet, según parece, y empezó a buscar aquí y allá, se compró los materiales en una ferretería, a fin de cuentas, un arma tampoco es un producto de altísima tecnología, sobre todo si lo quieres solo para disparar de una vez. Entiendo yo, de esto ya nos iremos enterando, que se iría a algún bosque solitario o a mitad del campo donde no le viese nadie para hacer unas cuantas pruebas. Por si acaso fallaba, claro, él quería matar al primer ministro, al ex primer ministro, no quería disparar y que no saliese la bala y que además le detuviesen y le acusasen y encarcelasen por intento de asesinato. No sabemos si lo probó o no lo probó, pero sí que se hizo su propia arma. Bien, la posesión de armas de fuego en Japón está muy controlada. Diría que está también perseguida. Tener un simple revólver sin licencia, y la licencia es dificilísima de conseguir, acarrea una pena de cárcel de 10 años. Tenerlo, es decir, el tener armas sin licencia en una palabra. 10 años de cárcel. Si se está en poder de municiones suficientes, la pena es aún mayor. Es decir, que si te pillan en casa con un arma de fuego y además tienes unas cuantas municiones para disparar, te pueden llegar a caer 15 años. Es posible obtener una licencia de armas para caza. Evidentemente, si eres policía, entiendo que tendrás sus excepciones, investigador privado y estas cosas que sí necesitan un arma, que en ese caso tendrán que pasar por las orcas caudinas de la administración y tendrán que justificar que efectivamente las necesitan, de igual para la gente normal, que no se dedica al sector de la seguridad. El caso de que sea un japonés medio puede obtener una licencia para una escopeta de caza si está preparado y tiene la paciencia suficiente para pasar por un proceso que es larguísimo según parece y muy tedioso. Las autoridades japonesas exigen un examen médico, exigen otro examen psicotécnico, es decir, de salud mental, exigen también un certificado de antecedentes penales, por supuesto, exigen también un curso de capacitación para manejar armas de fuego y luego la policía se entrevista una vez ya ha pasado todos esos requisitos y los ha cumplido. A partir de ahí la policía se dirige al barrio o al vecindario donde vive el que ha solicitado la licencia y se entrevista con los vecinos del solicitante para comprobar que es alguien de fiar a quien se le puede dar la licencia para una escopeta de caza. Estoy hablando. Una vez concedido el permiso pues hay que renovarlo periódicamente sometiéndose al mismo proceso. Las armas naturalmente como sucede en España por ejemplo hay que guardarlas bajo llave en un armario y hasta la última bala que se compra queda registrada. Claro, con tanta burocracia pues no es extraño que la cantidad de armas registradas en Japón haya disminuido de manera constante desde la posguerra y sean a día de hoy unas 150.000 en todo el país. Eso es lo que hay en todo Japón. 150.000 armas para 125 millones de habitantes registradas. En España donde existe un control de armas también muy estricto hay algo menos de 3 millones de armas legales. Claro, Japón recordemos tiene 125 millones de habitantes y estiman la policía allí que tienen 150.000 legales y hay otras 150.000 clandestinas. Luego estaríamos hablando de 300.000 armas que es casi casi una aguja en un pajar en un país tan grande. Como en la práctica Japón es un país que está desarmado la seguridad en torno a los políticos es muy suave no hace falta además seguridad sabiendo que nunca pasa nada y además las probabilidades de que pase algo son remotas de que pase algo como lo que sucedió el viernes es decir que alguien llegue y dispare a un político porque es difícil difícilísimo conseguir no haya un arma legal por supuesto sino también ilegal si están en lo cierto los policías japoneses si hay solo 150.000 armas ilegales no registradas dentro de Japón tiene que ser bastante difícil conseguir una de esas 150.000 armas bien normalmente no pasa nada los mítines al aire libre como este de AVE del otro día delante de la estación de tren de Nera son bastante habituales son muy comunes se pone el político a hablar y la gente pues se para o no se para de escuchar es una manera muy japonesa de hacer las campañas electorales según he podido leer no hay control de seguridad alguno llega el político se pone a hablar le ponen un pequeño estrado un atril agarra un micrófono con un amplificador habla y los que van pasando por ahí se colocan normalmente delante de las estaciones de tren porque es donde más tránsito de gente hay se colocan ahí hablan dan sus mensajes la gente los escucha o pasa directamente de ellos una vez han terminado pues desmontan el atril desmontan el estrado y se van a otro sitio a dar otro mítin no hay seguridad de ningún tipo a ver si iba con algunos escoltas porque era él claro porque era Shinzo Abe y esos escoltas vestidos de traje también con su mascarilla puesta se pueden ver en el vídeo cuando se produce la detención pero claro lo último que se imaginaban estos escoltas era que un transeúnte fuese a dispararle por la espalda con un arma de fabricación casera ahora hay un debate muy encendido en Japón sobre cómo permitieron que una persona con una bolsa en la mano se colocase tan cerca que cómo era posible que estos escoltas no hubiesen visto qué sé yo una amenaza de seguridad probablemente se trate de una negligencia y seguramente estos escoltas se queden sin su empleo esto insisto son las posibilidades no sé si al final lo conservarán o no lo conservarán pero vamos si está hablando un político en este caso el político más importante de Japón y a solo 10 metros de esta persona se coloca un tipo con una bolsa de un tipo sin identificar con una mascarilla y una bolsa de plástico en la mano pues una escolta en condiciones como mínimo sospecha de que podría pasar cualquier cosa ya que lleva un arma de fuego podría haber llevado armas que son armas entre comillas que son legales en Japón como los cuchillos o las katanas o esas espadas japonesas que son tan afiladas y que aparecen en los cómics estos de manga bien el asesinato de ave evidentemente va a cambiar muchas cosas a raíz de esto respecto por lo menos al modo en el que los partidos japoneses hacen campaña ojo a pesar de que no es la primera vez que un primer ministro es asesinado en Japón es un país tranquilo sin violencia política pero tiene su propia historia la violencia política en Japón ha sido muy rara al menos en el periodo de posguerra y lo cual tiene razón de ser los japoneses recuerdan bien lo que sucedió en 1932 cuando fue asesinado el primer ministro de aquella época que se llamaba Tsuyoshi Inukai en un golpe militar en el año 1932 ya digo antes de la segunda guerra mundial esto allanó el camino para un gobierno militarista que llevaría al país a la segunda de cabeza a la segunda guerra mundial y esto al igual que los alemanes aprendieron de la inflación los japoneses aprendieron del militarismo sabían dónde podía llevarle en el Japón de posguerra ha habido algún que otro atentado hubo uno muy espectacular que quedó inmortalizado en una fotografía a la que le dieron un premio este fue en 1960 pues de esto hace ya más de 60 años en aquel entonces el jefe del partido socialista de Japón un tipo llamado Inegiro Asanuma fue asesinado con una de estas espadas samuráis cortita no sé si es propiamente una katana no entiendo yo mucho de espadas japonesas pero con una postura además como de guerrero japonés y le atravesó allí mismo mientras estaba dando un mitin este hombre Inegiro Asanuma el asesino era un nacionalista muy joven tenía solo 17 años y nada se acercó al otro y le atravesó como si fuese una brocheta con la espada esto pasó en 1960 había un fotógrafo que le bajó Dios del cielo le vino a ver y le puso pues lo que era la foto del año se la puso delante de sus narices por supuesto el fotógrafo no desaprovechó la oportunidad y le terminaron dando un premio como os decía antes luego ya en 1994 el primer ministro de entonces que se llamaba Morihiro Osokawa estaba en un acto en un hotel de Tokio y a uno de los invitados pues se le ocurrió nada menos que disparar al techo no sabemos si dispararía luego si ese era el disparo de aviso y luego quería disparar al primer ministro el hecho es que le detuvieron en el acto y la cosa quedó ahí luego posteriormente según he podido mirar en el año 2007 hace relativamente poco tiempo el alcalde de Nagasaki fue tiroteado por la espalda cuando daba un mitin el asesino algo parecido a lo que ha sucedido con Abe el asesino esta vez era un miembro de la yakuza es decir la mafia japonesa que al parecer tenía algunos asuntillos pendientes con el alcalde de Nagasaki vamos evidentemente pues un puesto político infinitamente inferior al de primer ministro de todos estos casos de violencia política que os he ido haciendo un repaso por lo que ha dado la historia de Japón al respecto en los últimos 60 años y la verdad no hay gran cosa que contar es esto que os acabo de decir bien este de Shinzo Abe es el más grave de todos porque el papel de Abe en la historia de Japón reciente ha sido muy importante de hecho es fundamental este hombre en la configuración del Japón actual ha sido primer ministro del país que el primer ministro que más años ha estado de servicio un total de nueve en dos periodos y además el que se alejó de forma visible del pacifismo de posguerra que tenía Japón Japón tenía como principio rector del país la paz el ejército ni siquiera se llamaba ejército se llamaba fuerza de autodefensa en el transcurso de sus cuatro mandatos su segundo periodo en el poder duró casi ocho años en un escenario político por cierto bastante agitado en Japón los primeros ministros suelen durar muy poco así que Shinzo Abe ya era en sí notorio lo suyo porque se había pasado ocho años al frente de la oficina del primer ministro bien pues en estos cuatro mandatos sabe persuadir a los japoneses de que tenían que plantar cara a China que tenían que gastar más en defensa y que tenían que buscar aliados aliados poderosos ya tenían a Estados Unidos pero aliados poderosos en aquella zona del mundo gente como los australianos que lo están relativamente cerca evidentemente no están cerca pero que sí podían compartir una serie de intereses estratégicos con Japón o por ejemplo la India ya en el océano Índico bien aquello dio lugar al diálogo de seguridad cuadrilateral más conocido como Quad que esto es una agrupación informal que nació a raíz del tsunami del océano Índico de 2004 y que luego ya se ha ido transformando en un foro de seguridad regional AVE de hecho fue el primero que habló por primera vez de la seguridad en el Indo-Pacífico él acuñó este término y el primero que pidió que se incluyese a la India que permanecía hasta ese momento no alineada en el año 2007 durante su primer mandato pronunció un discurso en su primera visita a la India en el que expuso su visión del problema él habló de la confluencia de los dos mares entre los océanos Índico y Pacífico y eso sentó las bases del concepto este de Indo-Pacífico que luego posteriormente años más tarde ya adoptaron los Estados Unidos de América bueno hasta el punto de que el comando del Pacífico de Estados Unidos hoy se llama comando del Indo-Pacífico AVE si nos vamos a su historial político una de las cosas que llama la atención es que empezó siendo un nacionalista japonés quería dejar atrás el amargo recuerdo de la segunda guerra mundial tratando de reivindicar el papel heroico del ejército japonés durante la contienda esto le ocasionó algunos problemas no solo dentro de casa sino especialmente fuera sobre todo con los surcoreanos que tienen esa guerra como es lógico y la ocupación japonesa muy presente fue un país muy humillado bueno tan humillado que sigue que sigue partido la constitución de Japón que fue promulgada en 1947 cuando el país estaba todavía completamente ocupado por el ejército estadounidense incorporó el pacifismo como principio rector del estado con la idea de evitar que el militarismo que condujo al país a la guerra reviviese bien AVE lo que quería era acabar con esa excepción fracasó eso sí en su objetivo de revisar la constitución para eliminar la cláusula de renuncia a la guerra pero en el año 2015 el parlamento del país aprobó una ley que permite el uso de la fuerza en circunstancias eso sí muy tasadas llevó a cabo además una serie de reformas para revisar por completo el aparato de seguridad nacional creó un consejo de seguridad nacional a imagen y semejanza del de Estados Unidos adoptó la primera estrategia de seguridad nacional que no la había tenido hasta el año 2013 en Japón y centralizó la toma de decisiones en la oficina del primer ministro cuando inauguró su segunda etapa de gobierno ya en el año 2012 una etapa que duraría ocho años como os decía antes se encontró con un montón de problemas derivados de la crisis financiera internacional del año 2008-2009 Japón venía de la llamada década perdida de los años 90 llamada así porque el crecimiento económico ha sido muy bajo especialmente si lo comparamos con el de la década de los 80 cuando parecía que Japón se iba a convertir en la dueña del mundo inauguró entonces lo que se dio en llamar los Abenomics que consistían estos en un cóctel de política monetaria extremadamente laxa y continuos estímulos la economía japonesa de aquel entonces seguía exportando bien porque los japoneses fabrican y exportan artículos de muy alta calidad y pensó que eso serviría para propulsar el PIB bien no sucedió nada de eso durante sus ocho años de gobierno el crecimiento se mantuvo anémico su mejor año fue 2017 cuando el PIB japonés creció un 1,7% el resto estuvo por debajo e incluso decreció como sucedió en 2019 vamos un año antes de la pandemia la economía japonesa ya venía decreciendo antes de la pandemia entre tanto la deuda pública que ya era altísima y como los estímulos además no habían hecho más que disparar el déficit un déficit que no bajó en momento alguno el 3% con picos del 8% en tiempos de Shinzo Abe pues la deuda se incrementó notablemente pasó del 220% sobre el PIB de 2012 al 260% sobre el PIB del año 2020 año en el que se despidió los Abenomics fueron un desastre pero al igual que su idea del Indo-Pacífico crearon escuela más allá de la isla en lugares como Europa eso de estimular la economía a cargo de deuda les pareció una idea excelente que copiaron pensando que eso sacaría a la Unión Europea de la tonia económica sucedió exactamente lo mismo Abe en definitiva fue mejor estratega que economista bueno él de hecho se graduó en ciencias políticas en una universidad de Tokio cuando se retiró en 2020 de forma anticipada por una enfermedad colitis ulcerosa que tenía que al parecer le producía un gran desdolores y le impedía trabajar en condiciones lo hizo como primer ministro pero no abandonó la política mantuvo su escaño en el parlamento y su voz se seguía escuchando su tema favorito era la política internacional en un artículo de opinión que escribió para la prensa estadounidense en el mes de abril hizo notar por ejemplo las similitudes entre Taiwán y Ucrania y avisó que ya no cabían ambigüedades estratégicas respecto a Taiwán lo que decía tenía una influencia capital en la política japonesa y por eso este viernes estaba de campaña en Nara en apoyo de su partido y del primer ministro Fumio Kishida que fue su ministro de exteriores durante varios años y sobre el que tenía un gran ascendente personal y político Kishida de hecho es su heredero y está bien amarrado al puesto las elecciones del domingo las ganó con mucha autoridad y nada va a cambiar al menos en el corto plazo en la política japonesa con Osinabe Japón seguirá haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos 15 años para lo bueno y también para lo malo vamos con la contrarréplica empezamos con Carlos que es de Argentina y que nos habla del escándalo este que se ha armado o escandalillo que se ha armado en España con lo de los audios de Villarejo y lo enlaza con el modo en el que Chávez financió el peronismo uuuh que tal Fernando que calentura me hiciste de verdad estoy escuchando lo de Podemos Ferreras y los audios de Villarejo que creo que es sobre alguna opereta acá se le llama opereta que aparentemente se hizo contra Pablo Iglesias por el tema de la de de cómo el chavismo financiaba Podemos y bueno acá no es una opereta acá en Argentina Chávez mandaba las valijas está juzgado en Estados Unidos la famosa valija de Antonini Wilson googlealo Antonini Wilson en el año creo que 2006 creo que fue bueno fue cuando ganó Cristina con eso se pagó fue cuando nos desendeudamos con el fondo internacional al al 3% y nos endeudamos con Chávez para pagar ese desendeudamiento como dice Néstor Kirchner al 15% o sea dejamos de pagar el 4% para pagar el 15% o 16% dicen que bueno la diferencia venía en valijas entre otras cosas y además a Néstor Kirchner le servía para quitarse las auditorías del fondo monetario bueno pero el tema no es ese el tema es el tema de las operetas y específicamente una opereta sobre financiación sobre fondos en el exterior y el que es un hijo de puta es Alberto Fernández que justo Alberto Fernández se queje de eso y se solidarice con Podemos y que diga que barbaridad han hecho una opereta contra contra Podemos bla 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 él hizo una operación el peronismo hizo una operación contra un tipo que era intachable que creo que era creo que era Enrique Iglesias no Enrique Oliveira Enrique Oliveira creo que era tenemos otro Iglesias ahora Enrique Oliveira creo que era un tipo grande y y fue muchísimo más grave que esto porque además lo 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 enmierdaron le inventaron una cuenta unas cuentas en algún paraíso fiscal a un tipo que es la honestidad era el paradigma de la honestidad y además esta noticia la sacaron una semana antes de las elecciones y y les hizo ganar las elecciones a ellos y les hizo perder un montón de votos porque ese tipo era estaba en la lista de de la oposición al gobierno al peronismo y y lo hicieron una semana antes de las elecciones que sacaron esa noticia falsa o sea sin tiempo después se comprobó que era falso obviamente pero lo hicieron a un tiempo que no había no había tiempo para para refutarlo antes de las elecciones yo no sé esto que le hicieron a podemos cuánto tiempo habrá sido antes capaz que habrá sido un mes dos meses tres meses antes seis meses no sé pero esto lo hicieron una semana antes de las elecciones sí enrico liberara y y el hijo de puta el ideólogo de eso fue alberto fernández alberto fernández y que era alberto fernández se venga a quejar de qué bárbaro una operación de la derecha contra la izquierda contra podemos es un caradura es un se merece el infierno yo la verdad que quisiera que dios existiera porque si dios existe existe el infierno porque existe el diablo quisiera que que dios exista para que estos hijos de puta se pudran en el infierno esta historia la comenté ayer en la contra en directo y a ver es que está ya algo pasada es de hace seis años Villarejo está en la cárcel y Pablo Iglesias se ha retirado de la política las cosas son muy diferentes ahora y esta historia tiene más de crónica de otra época que de noticia de actualidad lo comentaba ayer en el canal de Sergio que estuve haciendo un directo con él a mí la verdad que no me sorprende cualquiera en Madrid sabía lo que se dedicaba a Villarejo y como periodistas poderosos de la Villa y Cortés se dedicaban a frecuentar su compañía ojo no solo los periodistas también los políticos y hasta los fiscales en fin ahí tenemos el caso de Dolores Delgado toda esa basura terminaría saliendo por algún lado y mira seis años después tenemos constancia documental de que efectivamente ciertos periodistas se hacían eco de noticias fabricadas para dañar a unos y beneficiar a otros porque en esto Villarejo no distinguía lo mismo manejaba grabaciones que involucraban a la corona que otras que involucraban a Podemos bueno por eso mismo está en la cárcel claro de lo que no se quejan en Podemos es que es que de lo que se quejan vamos en Podemos es que el estado se confabuló contra ellos para que no llegasen al poder y no a ver Villarejo no era el estado Villarejo era un comisario corrupto ya está Podemos tuvo todos los medios a su alcance especialmente la sexta y nunca se le prohibió hacer nada otra cosa es que a cierto nivel a cierta altura el aire se enrarece y se hace imposible de respirar el que se mete en política ya sabe a lo que se enfrenta le pasó a Jesús Gil le pasó a Mario Conde le pasó a Ruiz Mateos ojo eran los tres unos piezas y unos delincuentes pero a nadie le importaba hasta que se metieron en política con Podemos pasó algo parecido empezaron a circular dosieres por las redacciones y esos dosieres algo había de verdad y mucha defabulación ojo estas grabaciones afectaban bueno grabaciones no solo de audio también de vídeo recordemos lo que le pasó a Cristina Cifuentes en la comunidad de Madrid había acaso el estado profundo quería evitar que el PP gobernase la comunidad de Madrid en fin por lo demás Podemos deberían estar muy agradecidos a la sexta y a su presentador estrella que es Antonio García Ferreras que convirtió aquella cadena en Telepodemos durante varios años entre 2014 y 2017 era imposible no sintonizar esa televisión y encontrarse con alguno de Podemos en fin está ahí el archivo para quien quiera consultarlo García Ferreras que por más que se empeñe en insistir lo buen periodista que es siempre ha hecho política o ha hecho política desde el periodismo hizo todo lo que estuvo en su mano para promover aquel partido y atacar a sus adversarios como claramente los del PP cuando apareció Vox pues fue y sigue siendo inclemente con él así que bueno no deja de ser sorprendente que paguen su frustración con uno de los periodistas que más han hecho por ellos si han ido a menos no se debe a aquella noticia que por lo demás fue olvidada en cuestión de días eso de las granadinas sino otros factores en 2016 además cuando sucedió esto Podemos ya había detenido su crecimiento ahí están los resultados electorales de diciembre de 2015 cuando no consiguieron dar el sorpaso al PSOE bien todo esto lo explico en el directo de la contra en directo de ayer lo tenéis en el canal de la contra en directo por si lo queréis explicado con más tiempo bien vamos ahora con Andrés que es de Uruguay y que nos trae una noticia mierdaer sobre Joe Biden y sus problemas para leer el prompter buenas noches Fernando y demás contraescuchas me gustaría traer una noticia mierdaer a la contra protagonizada por Joe Biden en esta ocasión Biden ha tratado de interpretar un teleprompter pero se ha olvidado cómo y ha justamente mencionado las instrucciones de cómo hacerlo diciendo cosas como iniciar cita terminar cita repetir línea esto ya se acumula a una colección de memes trágicos y cómicos en partes desproporcionadas y me trae una reflexión ¿cuáles son las condiciones de hoy para ser líder mundial? están claramente en mínimos históricos es una vergüenza en cualquier otro tiempo pero bueno este es el mundo que nos toca vivir un abrazo Biden no carbura bien yo creo que está a la vista y lo digo con pesado hombre porque a ver un ver a un hombre mayor y que no está en plenitud de facultades ojo ni físicas ni mentales hacer una y otra vez el ridículo no es precisamente un plato de gusto hace unas semanas le subieron en una bicicleta y el hombre al ir a frenar se cayó querían hacer ver que está en forma y claro no lo está lo mismo sucede cada vez que habla se pierde se confunde con los nombres se trastabilla en fin una lástima pero nada el partido demócrata no tenía otro el año pasado hace dos años que fuese capaz de ganarle las elecciones a Trump y fueron a muerte con este candidato le colocaron de vicepresidenta a una mujer más joven y aparentemente muy bien preparada pero Kamala Harris ni está ni se la espera no sé cuánto les va a durar esto Biden no ha llegado ojoni al ecuador del mandato y está pidiendo la hora le quedan dos años y medio por delante que van a ser especialmente complicados bien vamos ahora con Alejo que es de Chile bueno yo veo que hemos hecho un pleno del cono sur primero Argentina luego Uruguay ahora Chile que nos hace una interesante reflexión sobre el idioma español en América la distinción entre español europeo y español latino es una clasificación extremadamente simplificada y que en estricto rigor solamente establece una diferencia entre el español que se habla en España y el español que se habla en México con la aparición de la radio en la primera mitad del siglo pasado la cultura mexicana comenzó a influenciar al resto del continente americano en un principio fue a través de la música ranchera y a partir de la segunda mitad del siglo a través del cine mexicano las telenovelas y el doblaje de series y películas norteamericanas es imposible entonces desconocer que efectivamente el español mexicano ha tenido una notable influencia en el resto de los países hispanoparlantes en los últimos 100 años sin embargo hablar de español latino me parece que es ir demasiado lejos en efecto no hay que olvidar que durante los cuatro siglos anteriores el castellano fluyó directamente desde España hacia hemisferios distintos de América sin que existiera un intercambio lingüístico relevante entre puntos geográficamente tan separados como California y México por el norte y los países del cono sur de Sudamérica Argentina Uruguay y Chile en su libro nunca lo hubiera dicho los secretos bien guardados o no tanto de la lengua española de reciente publicación la RAE señala que cito textual el español de América que a mediados del siglo XVII había adquirido ya sus rasgos peculiares más significativos no puede entenderse como una unidad incluye variedades dialécticas muy diversas con rasgos propios característicos determinados por factores como el sustrato local o la mayor o menor vinculación cultural histórica con España cierro comillas en definitiva aunque el castellano de algunos países de América sigue pareciéndose más al que se habla en España que al que se habla en México lo que podría cambiar en el futuro por ahora el concepto de español latino no pasa de ser una simplificación muy útil para ser más fácil comenzar a ver una película en Netflix o simplificar la interfaz de ordenadores y aparatos electrónicos pero por ahora sirve para poco más que eso este es un tema que da para mucho lo dejo por ahora acá para escuchar tu opinión de cómo se ve este tema desde España muchos saludos desde Chile que el español de México tenga influencia sobre el resto hablantes del idioma tiene razón de ser en tanto que es el país que más hispanohablantes tiene con diferencia además durante el último siglo el cine o la música mexicana han tenido mucha influencia en todo el ámbito hispanohablante los panchos Jorge Negrete o Cantinflas eran muy famosos en todos los países de habla hispana mediados del siglo XX y eso expandía la variedad del español de México eso del español latino es un invento estadounidense que yo no sé por qué se sigue empleando lo crearon cuando se empezaron a doblar las películas ellos veían que al sur todos hablaban el mismo idioma y claro no distinguían las peculiaridades dialectales que había que se yo entre un cubano y un mexicano un colombiano y un chileno del mismo modo que así de primeras nosotros no distinguimos a un inglés de un australiano la industria del cine estaba ya en California cuando apareció el cine sonoro y los hispanos de California solían ser mexicanos así que fue esa variedad la que primó para los tablajes le pusieron lo de latino porque era como llamaban a los californianos de origen hispano en California los californios desde mediados del siglo XIX pero vamos ya lo he dicho muchas veces el término latino como el de Latinoamérica es impreciso ya que tan latina es la lengua española como la francesa y a nadie se le ocurriría llamar latino aunque de qué es Latinoamérica debería incluir a Quebec pero nunca lo hace así que lo más preciso y es nuestra obligación hablar con precisión es decir hispano ya que lo que aúna a los hispanos es la lengua española nuestro elemento común es la lengua española es decir la lengua de la antigua que proviene de la antigua hispania esto no significa que podamos hablar de un español de hispanoamérica como no podemos hablar de un español de España en hispanoamérica hay un montón de variedades del idioma ojo también en España un canario de hecho habla mucho más parecido un venezolano que un castellano en una palabra que no existe el español de España como no existe el español de Argentina sino el río platense el español que hablan en Buenos Aires es más parecido al de Montevideo que al de Córdoba al de la Córdoba argentina quiero decir bien estos pequeños detalles los apreciamos los que hablamos el idioma pero los estadounidenses no por eso cuesta tanto explicárselo y siguen con lo del español latino bien vamos a terminar ya vamos con Pizarro que nos habla de lo que ha sucedido en Sri Lanka hambre y desesperación con responsables perfectamente identificados animan a jornadas de rabia y aseo personal en palacios presidenciales una vez refuelto el desalojo del responsable e irresponsable y de los irresponsables desalojadores todos y cada uno de los dramas de miseria y angustia isleños quedan esperando al próximo responsable inepto corrupto y sobrepasado pena y emigración para Ceylan un cordial saludo de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contracrónica de hoy que es miércoles 13 de julio mañana será jueves 14 y estaré de vuelta hasta mañana amigos y ¡Gracias! Gracias.